¡Suscríbete! ¡Un U! ¡Un AP tengo, amigo! ¡Agarrá y volá! ¡Volá ahí ya! ¡Agarrá todo y volá! ¡Agarráte! ¡Suscríbete! ¡Sí, pero no puedo volar porque me está apuntando el tipo! ¡No! ¡¿De dónde más me disparan?! ¡Te vas a buscar! ¡Te vas a buscar! ¡Dale, dale! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Está lleno de tispos, amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! 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 ¡Pero no tengo mina en el AP! Es el AP más inútil de la historia ¡Jajaja! ¡Ah! ¿le puedo poner la mina por cuatro de la M4? ¡No! No, toma la zona roja ¡No! ¡Moría! No, no. Me, me... Ya moría ahí, se lo que... ¡A ti me lo salió re bien! eso no